En este despacho lo que intentamos es escapar de eso, de la antigua imagen del abogado, ese señor encorbatado detrás de una mesa de raíz. Cuando entre ellos hay una especie de velo invisible que impide al cliente no confiar, pero sí abrirse. Esa persona que le ayude a llevar el problema, a solucionarlo. No dejamos de movernos por tribunales, evidentemente, pero de lo que intentamos es escapar de esa imagen. Que la gente llegue aquí y pueda confiar en ti, pues yo a esa persona le contaría mi problema. Confío en que pueda tener una solución. Yo creo que nunca debemos escapar de pensar que detrás de un problema hay una persona. De una forma o de otra todo tiene solución. Y que tú vas a hacer cuanto esté en tu mano y cuanto sepas para solucionar el problema. Sí te puedo decir que la mayoría de los problemas vienen por no haberse asesorado bien. La propiedad horizontal, todo lo que tiene que ver con comunidades de vecinos, inmuebles, el derecho de sucesiones, reclamaciones de paternidad. Y ahora, sobre todo por tema de riguros actualidad, el derecho bancario. Participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, cláusulas suelo. Tres de las materias que más están trabajando. Pero si hubiese asesoramiento, todos esos problemas, no todos, pero la mayoría de esos problemas a lo mejor no existían. Yo no te voy a mentir. Yo no te voy a mentir. Yo te voy a decir las cosas tal y como yo las veo. Entonces tú después tomarás la decisión pertinente. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar darte una alternativa. ¿Cómo? Pues a través de ese asesoramiento previo, a través del proceso de mediación. Que el juzgado sea el último paso. O sea, la última puerta a la que nosotros llamemos. Hay veces que no quedan más puertos y que tienes que ir. Nuestros clientes tienen que saber que nosotros vamos a darlo todo por ellos. Pero que antes de llegar ahí, haremos todo lo posible para no hacerles pasar por eso. Que esa persona pues posiblemente está sufriendo, lo está pasando muy mal, porque no es un trago fácil. Cuando ya tienes el problema, no es un trago fácil el decir voy a un abogado. Eso es cierto. Es algo que sigue costando mucho. Dios mío. Es que llegar al abogado es lo último. No, lo último es entrar en un juzgado. Al fin de cuentas nosotros no juzgamos a nadie. Y yo no tengo nada que juzgar, al contrario. Mi trabajo es defender.